Hola, soy Iván y hoy vamos a ver la importancia de aprender el soporte vital básico. Recientemente un deportista tuvo un problema en medio de su participación, que tuvieron que asistir con soporte vital básico. Y ahí la importancia de que todos, tanto adultos como niños, tengamos una idea de cómo dar el soporte vital básico. Vamos a ver una aplicación que te va a permitir practicar desde tu casa. Entonces, recuerda que es muy importante que practiques varias veces durante el año esto del soporte vital básico, para que así, en el momento de una emergencia, puedas dar el soporte. Realmente lo que vamos a analizar en este momento son las compresiones, el ritmo de las compresiones que tú vas a dar. Sin más preámbulos, comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!